Estamos en el Solar Roca Mora y los invitamos a que vengan a divertirse, a jugar con nosotros al taller Vacon Arte en su tercera edición, estas vacaciones de julio, a partir del lunes a las 3 de la tarde para los chicos más chicos y martes a partir de las 3 de la tarde para los más grandes, los esperamos. Los invitamos a hacer arte, pintura, artesanías, manualidades, a jugar y divertirnos mientras aprendemos un poco. Pueden venir directamente o si quieren se contactan con nosotros a través del 376-4500-800, 500-800 es mi celular, o a través de la página de Face o a través de amaliasolarrocamora.com.ar